... ... ... ... Largaron el premio Comisión Restitución Autonomía Municipal de Berizo Abril 1957 Salen en lucha los competidores Trata de hacer la delantera por el centro de la pista El 7 estira cuerpo de ventaja sobre el número 3 A tres cuartos cuerpos vienen corriendo por el lado exterior de la pista El competidor número 10 Más abierto lo viene haciendo el 12 A varios cuerpos el 1 por el centro de la pista el 4 Más atrás el 5 y el 11 Van en busca llave la señal de indicatoría De los 800 metros por dentro del 7 en la delantera Pescuezo de ventaja sobre el 10 tercero Se ha arriba abierto el 12 en la cuarta ubicación el 3 A cinco cuerpos vienen corriendo por dentro del 4 La cabeza gana el terreno abierto el 5 Más atrás se viene desempeñando el 1 Este viene presa yendo el 11 Pasaron los 700 metros El 7 en la delantera medio cuerpo de ventaja sobre el 12 Que se ha arriba abierto En la tercera ubicación viene corriendo el 3 Más atrás el 5 este viene presa yendo al competidor número 10 Se enfrentan los competidores La señal indicatoria de los 400 metros Van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo hacen en estos instantes Pasa a comandar la carrera El 12 va estirando ventaja sobre el 3 Más atrás viene estropellando el 5 por dentro del 13 del fondo 7 Descuentan los últimos 220 metros para el disco Con lucha en la vanguardia Y ha abierto Pasa a comandar la carrera El número 5 va estirando ventaja sobre el 3 Por dentro del 12 Último 120 metros para el disco El 5 cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 Que corre por dentro Pocos metros para el disco Se va a imponer el 5 Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 Más atrás el 11 El 6, el 2, el 7, el 4 Más atrás el 1 Y cruzaron el disco Más atrás el 1 El 3 Mi